Ya, y nos vamos live, un segundo, grupo, empoderate, puedes, está espectacular esto que puedas hacer Zoom en Facebook. Sí, ¿verdad? Ah, en Facebook, ¿lo puedes poner ahí mismo? Wow. Ay, no sabes qué pendiente me da que vaya a fallar la señal. No, no te preocupes, vamos a echarle buenas vibras, tú tranquila. Entonces, ¿qué está conversando? Me voy a mover un momentito para preguntarle a Alexander si tiene cable de red o algo, espérame. Perfecto. Es que la red la tienes que conectar a una cosa de teléfono y aquí no hay teléfono. No, eso va a estar medio imposible. Ni te agobies, está bien, ahorita está bien. Si nos llegáramos a perder mucho, me salgo de aquí y me meto a mi celular y ahí sí ya no hay problema. Perfecto. Ok, ya estoy lista. Un minuto, entramos. Aquí ya está. Margarita Chico, hablando de tu trabajo. Muy bien. ¿En dónde? ¿En dónde? Espérate que todavía no empiezo. Ah, sí, qué bien. Me encanta que me pregunten cosas. O sea, me gusta mucho. Espero que haya preguntas porque te digo, la bronca de esta plataforma es justamente eso, que no es tan fácil el chat ni nada de eso. No, el chat lo digo, lo vamos a ir siguiendo, pero la cosa es que no es directo que lo están viendo. O sea, la gente está muy acostumbrada a este... A verlo después. A verlo después, sí. Ya. Entonces, este... Un minuto. Sí. Aquí estamos. Qué lástima que no pudo venir, Mili, porque te digo que es un encanto. Ah, qué bueno. ¿Lista? Lista. Bueno, vamos a contar cómo... Diez segundos que toman. ¿Qué te tomas, Pati? ¿Una cervecita o qué es? Es de esas que tienen limonada con cerveza. Pero aquí tengo mi agua cuando esté bien. Empodérate, bebo agua. Empodérate, bebo agua. Entonces, ahí vamos. Yo me traje mi cafecito para decirles. Esto es una charla de café. ¿Eh? Pónganse cómodos. Vamos a platicar. Exacto. Hago yo algo más que... Por eso te dije que cambiáramos el formato. Porque esa que da la conferencia, ya habla, ya habla, ya habla, ya habla. A mí me gusta hacerlo un poco más dinámico. Claro. Vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a platicar sobre el empleo. Vamos a ver qué nos preocupa en este momento. Y mi tendencia sí es hablar de lo que preocupa en este momento, que sí el empleo está muy delicado. Pero mi tendencia va a ir hacia la motivación y hacia ver hacia adelante, hacia que las personas tengan resiliencia hacia todo eso. O sea, no voy a hacer un cúmulo de quejas. ¡Ay! Ya me descrito esta cosa. Espérate. Ahí va. Va de nuez. ¿Está el...? Está. Sigue grabando. Entonces, vámonos. Lago en Facebook. Me dijo, ya te tardaste mucho. ¡Bien, Jalena! ¿Ya te tardaste mucho? Sí. Este... Vi que se fue. Puf. Espérate, tú puedes. Ya estamos. Uy, hay tanto que hablar, pero bueno, vamos a hablar de lo más importante. Sí, te digo, vamos a hacerlo este... Voy a dar unos datos de México, o sea, para que vean más o menos, pero bueno, a lo mejor en sus países, pues también puede haber datos interesantes. Sí, pero aquí estamos conversando con la carita, chico. Aquí voy a dar tu trabajo. En poder, en poder, en poder, tú puedes... ¿Qué tenemos que poner? ¿Los hashtags? Dale hashtag empleo, ¿eh? Trabajo. Hashtag trabajo, que no le habías dado. Ok. Hashtag trabajo. Hashtag... Eso te va a jalar mucha gente. Perfecto. Hashtag desarrollo. Ok. ¿Lista? ¡Lista! ¡Aunos! Muy buenas noches a todos en Poderate Tú Puedes. ¿Cómo están? Buenas noches en Europa. Muy buenas tardes en Ciudad de México y en otras partes de América Latina donde nos están viendo. Aquí estamos en Empoderate Tú Puedes de manteles largos, súper contentos, porque vamos a hablar de cosas que nos están interesando a todos nosotros. Vamos a hablar de tu trabajo. Vamos a hablar de lo que te preocupa, lo que puede venir, cuáles son algunas oportunidades. Y estamos con la persona más indicada para poder hablar de estos temas. Estamos aquí con Margarita Chico Pérez. Margarita Chico es directora de SCAN Recursos Humanos en la Ciudad de México. Ella es licenciada en Comunicación y tiene una maestría en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Cuenta con más de 25 años de experiencia y entrenamiento intensivo en trabajos que involucran todo lo que es recursos humanos, reclutamiento, selección de personal, administración de negocios, comunicación corporativa, asesoría de emplea, empleabilidad. Esa palabra no la digo todos los días, ¿eh? Y es bien importante. Y laboral, orientación vocacional, marketing digital y es líder de opinión en todo lo que es temas laborales. Dentro de sus logros más destacados está el haber iniciado operaciones en Trabajando.com México y desempeñarse durante 10 años en la dirección general de todas las áreas de esa empresa. Entonces, nosotros que estamos tratando de hacer esa transformación digital, necesitamos hacerle preguntas a Margarita. Entonces, fue nombrada en el 2011 por el Periódico Universal y en el 2017 por el Congreso Mujeres de Éxito entre las mujeres más destacadas de México en el campo laboral. Ha ocupado cargos directivos en recursos humanos en diferentes empresas del sector privado. Se ha desempeñado en cargos comerciales en la agencia de promociones de Walt Disney, llamada Ecom. Y dirigió el área de exalumnas en la Universidad Iberoamericana del 90 al 97. Fue coordinadora de Bolsas de Trabajo y enlace empresarial en la Universidad de Anáhuac. Ha sido columnista en la revista Mejores Empleos y líder de opinión en medios de comunicación, prensa, radio, televisión y ahora en Empodérate Tú Puedes. Entonces, bienvenida Margarita. De verdad, estamos sumamente agradecidos que nos hayas dedicado una hora de tu domingo para hablar con toda la gente de Empodérate Tú Puedes. Para que sepas, estamos en 18 países y pues estamos con un grupo de gente que quiere emprender y que su sueño es una transformación digital. Entonces, estamos aquí, pero estás más, más que bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias, Patti. Qué honor. Gracias por la invitación, amigos, de Empodérate en Europa, en Latinoamérica. De verdad es un gusto y un honor para mí poder, pues, compartir con ustedes. De hecho, tómense un cafecito como yo y vamos a platicar de algo tan importante para todos, que es el empleo y ver la transformación que ha tenido en estas épocas debido a la pandemia. Y que vean que no todo es tan difícil como se pudiera ver. Gracias por invitarme. Un placer, Patti. Qué linda. Pues, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Estas charlas son muy importantes para toda la gente que nos ve y que nos escucha porque les ayuda a ver un poco más, pues, qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Y creo que en una de las, en estos momentos donde hay tanta inseguridad, donde hay tanto sentimiento de zozobra, de que no sabemos qué va a pasar, que las noticias cambian de un día a otro, es bien importante saber aprovechar estos momentos de cambio como oportunidades. Entonces, nosotros decimos mucho que, este, siempre tienes la posibilidad de hacer una valoración positiva o negativa de una situación. Entonces, en este caso, sabemos que la situación es preocupante, pero queremos también ver dónde están esas oportunidades. Claro que sí. Antes que nada, a todos mis amigos, si no lo están escuchando en vivo, lo escuchen después. Aquí, Patti, en Empodera, te tiene mis datos y con todo gusto me pueden escribir sus preguntas y ahorita también, dales mi correo, después te lo paso y mis redes sociales profesionales para que puedan escribirme y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. ¿Qué les parece si vamos a empezar, queridos amigos, hablando un poquito con cómo era el empleo y cómo, cómo vamos, cómo estamos viendo el empleo a partir de esta situación del COVID-19, de cómo ha ido cambiando? Bueno, el empleo, bueno, el empleo y sobre todo en México, que es el país en donde yo vivo, había gran parte de un empleo muy tradicional. Las personas iban a la oficina por lo menos cumpliendo ocho horas diarias. Una gran parte del empleo en México, de manera informal, les puedo dar un dato que el 59%, 60% en los últimos años es empleo informal. Ya que me refiero con empleo informal, con que no tienen prestaciones, no tienen un seguro social, son personas que trabajan por su cuenta y que tienen un negocio. Entonces, por lo tanto, el empleo formal, pues, forma parte en nuestro país, en México, como la mayoría de la población económicamente activa y que sin duda no han tenido una oportunidad de ir a un empleo en una, en una empresa grande. Muchos de nosotros creemos que las empresas grandes son las que nos dan mayor cantidad de empleos. Y fíjense que no es así. Lo más chistoso es que las pymes, con pymes nos referimos a pequeña y mediana empresa, son las que dan el mayor porcentaje de empleo. Por lo tanto, si tuvieran alguna oportunidad de trabajar en una empresa chiquita, en una empresa pequeña, en una empresa que está iniciando, los que están pensando en emprender un negocio, quiero que sepan que forman parte de la población económicamente activa que genera mayor empleo en los países. Y si tú sumas la cantidad de pequeños negocios que hay por un empleo que den, ahí es donde están las grandes oportunidades y sin duda, bueno, las grandes empresas que también generan un, un, otro porcentaje importante del empleo. ¿Qué pasa? Pues antes íbamos a la oficina en México, en Europa y en Estados Unidos, tal, tal vez el trabajar home office, lo que llamamos empleo en casa, el teletrabajo conocido en otros países, no era una práctica muy recurrente. Más bien se iba a las oficinas, cumplíamos con un horario, quizá muchos hasta checaban tarjeta, ahora la tecnología que da la huella digital para, para poder marcar las entradas, las salidas del personal, etcétera. Y de repente, pues nos viene el COVID, nos viene el confinamiento en donde todos nos tenemos que resguardar en casa. Y esta pandemia, no solo en México, sino a nivel mundial, nos ha causado que pues que muchos negocios tuvieron que cerrar, cerrar las puertas de restaurantes, cerrar las puertas de bares, de centros de entretenimiento, de muchas, muchas empresas, y muchas veces también encerrarnos por nuestra propia salud. ¿Qué pasa? Que no estábamos acostumbrados muchos a trabajar desde casa y se tuvieron que adaptar las computadoras y las... Inclusive las oficinas y la trabajar por horas, sino vamos a trabajar por objetivos y vamos a trabajar por metas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una gran oportunidad para los jóvenes y para las personas también ya más experimentadas de trabajar por objetivos y de administrar su tiempo. ¿Qué pasa con el COVID? Pues que muchas empresas con este sistema y con esta pandemia se vieron afectadas. Algunos tuvieron que verse en la necesidad de hacer un recorte personal porque al no haber ventas, pues no hay ingresos para las empresas. Y entonces, ¿qué pasa? Que al no haber ingresos, pues no tengo para pagar la nómina. Y esto se ha dado en compañías grandes, en compañías pequeñas, en compañías medianas. Algunos jefes, algunos empleadores tenían ahorros y, bueno, pudieron vivir un tiempo de sus ahorros y poder pagarles a sus empleados, pero muchos sí se han visto en la necesidad de despedir o de recortar a su personal. Les voy a dar un dato interesante en México. En los primeros meses de la pandemia, estábamos viendo como 35 mil empleos perdidos por mes, lo cual el primer trimestre del año ya teníamos un millón de empleos formales perdidos en nuestro país, México. Es muy lamentable. Y en la actualidad que nos estamos recuperando un poquito, según cifras del Inegi, hemos perdido en este país como alrededor de un millón 181 mil empleos formales, de los cuales la mayoría, estoy hablando del 500 mil empleos más o menos, en el mes de abril fue cuando fue el pico y se perdieron 555 mil 247 empleos. ¡Qué barbaridad! Y estos empleos, 73% eran permanentes. Personas que ya llevaban mucho tiempo en su empleo, que desafortunadamente lo perdieron. Y 53% que trabaja en la informalidad, bueno, pues están tratando de salir adelante como se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay flujo, no hay efectivo para pagar a las compañías. Y eso es en lo que de repente el mundo entero se ha visto con ese problema, no solo en México. ¿Qué pasa con esto? Nos ha llevado a otra parte como es la tecnología, que la tecnología pues es una gran ventaja que tenemos en esta época, en esta era de globalización, en donde la tecnología nos permite acercarnos. Mira ahorita, Patti en Bélgica, yo en México y seguro muchos amigos de otros países y estamos conectados al mismo tiempo. Y esto nos permite eficientar trabajo. Entonces, ¿qué pasó en este momento de confinamiento? Que las empresas están reestructurando su manera de trabajar. Que quizás personas que antes, como les decía, trabajaban por hora, ahora trabajan por objetivos y los objetivos se están cumpliendo. Y estamos viendo que cada persona es responsable de trabajar y de administrar su tiempo. Sabes que en alguna encuesta que hicimos en algún momento en la experiencia profesional que tengo, se le preguntó a las personas que qué era lo más valioso para ellos en su vida. Y que si tuvieran que pedir un deseo muy grande, ¿cuál pedirían? Y todos dijeron, poder tener más tiempo con mi familia. La familia se ha convertido en algo muy importante. Y esto es muy valioso. Si te digo, ¿tú qué prefieres? Que te dé un poco más de tiempo con tu familia o que quizás te dé más dinero, más responsabilidades. Ahora este confinamiento nos ha traído que el tiempo con la familia es muy valioso. Y que quizás gastábamos en muchas cosas que ahora no son tan importantes y que valoro más el tiempo con mi familia que el tiempo en mi trabajo que a veces llegaba de noche y no podía ver a mis hijos y darles un beso para irse a dormir. Y esto nos ha traído mucho aprendizaje. Las empresas que se empiezan a reactivar y en circunstancias difíciles surgen nuevos perfiles de líderes, nuevas formas de trabajar. Muchos jóvenes que a lo mejor no les hacían mucho caso los altos directivos, ahora sí están poniendo mucha atención en ustedes, en la forma de trabajar. Se han hecho chats para trabajar en equipo. A lo mejor trabajan mucho más horas que antes, pero pueden combinar el decir, bueno, ahorita me conecto un rato, voy a ir a comer con mi familia, regreso. Y quizás ahora no pasa nada si a las 10 de la noche tienen alguna duda. Muchos me han dicho, mi jefe se ha aprovechado porque ya no hay horarios y me busca el sábado, el domingo, el viernes a las 11 de la noche. Pensemos que cuáles son las prácticas y los asuntos importantes a atender. Hemos escuchado mucho que debemos atender lo importante, no lo urgente. Porque siempre a los jefes todo les surge, todo, todo es urgente. Entonces vamos a aprender a definir qué es lo importante y no importa la hora, pero debemos atenderlo porque eso nos acerca a cumplir con los resultados. Ya si todo es urgente, bueno, vamos a aprender a administrar nuestro tiempo para atender lo urgente de acuerdo a un esquema, a un cuadro de prioridades, a una estrategia. Y eso nos puede hacer sumamente más eficientes. Estamos pasando por una crisis mundial. ¿Se me escucha, Pati? Sí, se corta cosas, pero se alcanza a entender, no te preocupes. Ah, qué bueno. Estamos pasando por una crisis efectivamente, pero pensemos que toda crisis es temporal. Esto no va a durar para toda la vida. Ahorita hay mucha incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar así, pero acuérdense que las crisis son temporales. Entonces, ¿qué debemos hacer, amigos, querida Pati? Tener también una mente temporal. A lo mejor fui despedido de mi empleo como director. Bueno, a lo mejor ahorita las empresas no están en posibilidades de darme otro empleo como director. Pues yo también voy a tener una mente temporal y lo que ahora llaman mucho de vamos a reinventarnos, vamos a hacer otro tipo de actividades, vamos a actualizarnos, que la era de la tecnología ahorita es importantísima y hay muchas, muchas actividades que hacer en torno a esto de la tecnología y eso es más o menos el panorama que podemos ver del trabajo por ahora. Yo creo, Margarita, que viendo estos números que son aterradores, nosotros hemos visto también algunas tendencias que creo que van a ser interesantes. Unas que hay mucha gente que está trabajando, que está agradecida de tener trabajo, por supuesto, pero que se está dando cuenta que no es lo suyo, que no es lo que verdaderamente le da placer, lo llena, le hace feliz, ¿no? Y entonces estamos viendo muchas iniciativas y muchas de las charlas que hemos tenido aquí en Empodérate es que hemos estado viendo mucha gente que está osando dar ese paso, ver si en esa actividad que me encanta, se llame música, se llame maquillaje, se llame lo que sea, puedo tener una entrada adicional para no tener todos mis huevos en la misma canasta y poder en algún momento transicionar de mi plan A a un plan B y ver si este se convierte en el plan A, ¿no? Y luego también estamos viendo también muchos descubrimientos en esas relaciones familiares porque la gente ya no sabía vivir juntos. O sea, cada quien vivía su propia realidad, cada quien entraba, salía, hacía, se conectaba y demás, pero ahora es empezar a tomar en cuenta pues las necesidades de los demás, si ahora Margarita tiene una videoconferencia, pues que los otros se callen o se vayan a otro lado, o guarden al perro, lo que se tenga que hacer. Y todo esto nos está haciendo más empáticos, nos está haciendo personas más sensibles a las necesidades de los otros y yo creo que también esa es otra de las grandes bendiciones que podemos decir de este tiempo excepcional que estamos viviendo, ¿no? Así es. Y otro de los comentarios que me gustaría mucho hacer es que muchas de esas personas que están ahora en la situación crítica de haber sido de ese millón de personas que ahora está sin una entrada fija, ¿qué serían las habilidades? Porque las habilidades también han evolucionado. Han cambiado. Entonces antes podías ser un excelente orador o podías tener muy buenas negociaciones a la hora de la comida, lo que sea, pero ¿qué crees? Ya no hay comida, esto se tiene que hacer por Zoom. Y si no dominas este tipo de plataformas, entonces te encuentras como fuera de la mesa de las jugadas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tipo de habilidades tú crees que son como fundamentales, muy, muy importantes que la gente tiene que aprender en esta nueva manera de trabajar? Claro, Patti. Dijiste algo muy importante. Muchas personas que trabajaban en grandes compañías y que tienen maestrías y doctorados y toda la vida se han dedicado a lo mismo. Ahora con esta crisis debido a la pandemia, tuvieron que verse en la necesidad de trabajar en otra cosa. Y siempre les he dicho que pongan ojo a sus hobbies, a lo que les hace feliz, a lo que les gusta. ¿Cuántas profesionistas ahora han iniciado negocios de repostería, de clases de pintura, de cosas que eran tus hobbies y que se está convirtiendo en un negocio y que aparte es algo que te hace muy feliz? Exacto. Qué padre, qué grato trabajar en algo que te hace tan feliz como a mí asesorar a las personas. ¿No tienes una idea lo gratificante que es para mí dar orientación vocacional y asesorar a las personas en hacer su currículum, en que se puedan vender muy bien en las compañías, etcétera? Y ahí descubres pasiones que a lo mejor no tenías y que después van a ser un gran negocio por ti, para ti. Entonces, hablando de habilidades y competencias en esta época, efectivamente también han cambiado. Y ahora, por ejemplo, les voy a decir, existen las habilidades que se llaman soft skills, que son las habilidades blandas, que son humanas, como es de liderazgo, la capacidad de comunicación, las que hemos escuchado siempre, que tienes empatía con la gente y esas siempre van a existir y esas siempre se van a valorar. Pero existen ya nuevas habilidades, como por ejemplo, la adaptación a nuevas tecnologías. Alguien que ya se empiece a adaptar al Zoom, que nos empecemos a adaptar a las redes sociales, que hay quienes decían, es que a mí no me gustan, porque antes era para descubrir tu vida privada, etcétera. No, ahora las redes sociales son importantes para encontrar un empleo, son importantes para promover un negocio, son importantes para generar contenido interesante, que, ojo, no todo lo que dicen las redes sociales es cierto, pero, bueno, es una forma de comunicarnos también. Entonces, si una persona que tiene capacidad de autoaprendizaje, que ahora que estamos en el confinamiento, vamos a aprender cosas nuevas, esa es otra competencia actual muy valorada, personas que están tomando nuevas competencias técnicas y digitales de aprender algo nuevo, siempre han dicho que hay mucha discriminación en que los empleos siempre dicen, se aceptan personas de 25 a 35, máximo 38 años de edad. Dice, ¿y dónde quedamos todos los que tenemos arriba de 40 años, 50 años? Que, perdón, pero a los 40, 50 años, todavía tenemos hijos pequeños, adolescentes, dependiendo de nosotros. La diferencia se llama tecnología. Si tú eres una persona de esa edad que todavía tienes energía, que estás muy bien preparada, pero no te actualizas y no tienes esas nuevas habilidades técnicas y de tecnología, te va a ganar un jovencito que lo traen ya casi, casi inacto, porque lo han visto desde pequeños, ¿verdad? Y que te va a ganar en eso. Entonces, si tú lo traes, no tienes ningún problema en competir por un puesto semejante al de ellos. Otra habilidad que ahorita vemos es la comunicación verbal y escrita. La tecnología nos lleva ahorita, como tú y yo, poder hablar y poder comunicarnos mediante la era digital. Es necesario que aprendamos a hablar en público, que aprendamos a comunicar, que aprendamos a hacer textos digitales. Exacto. Que tengamos muy buena ortografía también. Muy buena ortografía. La capacidad de innovación, de crear nuevas cosas, sobre todo de ser creativos. ¿Qué voy a hacer para salir adelante? No me voy a deprimir por la crisis. Algo tengo que hacer. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos. Debemos tener la suficiente inteligencia emocional. Esa es otra competencia. Y los que no saben qué es inteligencia emocional, es el control de nuestras emociones, el no ser tan impulsivos para tomar decisiones equivocadas. Una persona ahora, ¿cómo se dice? Que somos de mecha corta y que nos deprimimos o nos enojamos o muy rápido. y ahorita se valora mucho una persona que sepa resolver. Que sea templada, claro. Que sepa resolver problemas. Que esté enfocado en personas que sepan decir, esto sí va, esto ahorita lo vamos a dejar a un lado. y personas que tengan una mentalidad de crecimiento. Queremos crecer, queremos prepararnos. En la actualidad es muy importante, amigos y Pati, que nunca dejemos de prepararnos. Nunca. Porque la vida va avanzando. O sea, yo recuerdo, Pati, tú que fuimos compañeras y amigas de la escuela, no existían las computadoras y no somos tan grandes de edad, amigos. Y han avanzado las cosas. Cuando no acabas de comprar un nuevo celular, ya salió otro que tiene 20 cosas nuevas al tuyo. pues nosotros como profesionistas, como trabajadores, debemos de evolucionar igual. Y debemos prepararnos todos los días en algo nuevo porque nunca sabes cuándo te lo van a requerir en un empleo. Y sobre todo, incluyendo con esta pregunta, me están escuchando, quieren crecer a un cargo más importante. ¿Qué hace un director general? Un director general sabe de todas las áreas de la compañía, de finanzas, de recursos humanos, de sistemas, de ventas, de operaciones, sabe de todas las áreas. Entonces, prepárense para ustedes también ser de todas las áreas. ¿Ok? ¿Se me escucha, papi? Bueno, sí, sí se escucha perfecto. No te preocupes. Mil gracias. Yo creo que algo que es muy importante es también tener regularidad. Yo creo que en esta parte del estudio constante, una manera muy fácil de hacerla es dedicarle un tiempo fijo a mejorarme, a estudiar, a leer y tener como un plan de acción. Yo creo que eso son de las cosas muy concretas que podemos sacar de estas experiencias donde simplemente podemos decir, mira, de las 7 a las 8 de la mañana voy a leer una hora o un libro o voy a tomar un curso en línea o voy a aprender de alguno de los muchos videos que tenemos en Empoderate, tú puedes, o vamos a hacer, pero si tenemos eso todos los días, entonces empezamos a ver cómo esto empieza a ser bola de nieve y empieza todo esto a crecer y a constituirse y cada vez se está solidificando. Ahora son tiempos difíciles, necesitamos tener ese carácter y ese positivismo para ver las cosas como oportunidades y empezar a verlas a partir y a construir a partir de esas oportunidades y este y como dices, comenzar a partir de los hobbies es una gran, gran, gran idea porque es comenzar a partir de esas cosas que verdaderamente te hacen feliz, de esas cosas que te llenan, esas cosas que completan tu legado, lo que tú quieres dejar detrás, ¿no? entonces las personas de recursos humanos para ti efectivamente siempre es valorado injustamente digo yo, pero siempre es más valorado alguien que tiene trabajo para que lo llames a una nueva compañía que alguien que no lo tiene, como que siempre valoran más traerse a alguien que está activo que alguien que no está activo, muchos me preguntarán entonces ¿cómo le hago si ahorita no tengo trabajo? Nunca amigos como consejo dejen un hueco de tiempo en su currículum puedo ponerme a aprender algo nuevo, puedo ponerme a estudiar, hay muchas plataformas donde nos permiten estudiar cosas nuevas y gratuitas por ejemplo si alguien no sabe bien Excel es donde podemos aprender Excel o donde podemos aprender muchas cosas y esas aunque no lo crean son valoradas para saber que no estuvieron improductivos me dices es muy importante porque activamente hay que estar productivos para que de ahí nunca sabes te va a salir alguna oportunidad nueva que importante es eso Margarita entonces ya ya escucharon todos es bien importante este completar ese currículum que no tengan lagunas que no tengan espacios de tiempo y lo estoy repitiendo un poco porque algunas partes se cortaron nada más para que quede bien bien claro y este y perfectamente su tiempo de estudio tiene valor curricular lo pueden poner en su currículum entonces eso está sensacional la otra pregunta que te iba a hacer que ya sabes que ya ya está me dejaste la la pista abierta es este las empresas más y más están pidiendo que se envíen currículums que se envíen información que se postule para un puesto otro en línea y este y entonces claro ahí no puedes tener los recursos que tenías antes tipo voy a voy a escribir mi currículum en un papel muy bonito me voy a diferenciar con una foto con un lazo con una cosa de qué sé yo ¿no? entonces aquí se borra todo solamente puedes llenar los cuadritos que están para llenar esto en línea entonces mi pregunta a la experta en recursos humanos ¿cómo se diferencia uno para no quedar entre los 15 mil que están llenando la misma cajita? claro esto es muy importante porque efectivamente segura alguien ya llenó su currículum en LinkedIn o en las plataformas de bolsas de trabajo por internet etcétera y realmente ves una vacante publicada y te postulas y te das cuenta que se postularon tú dices sirve porque soy uno más no sabes no estás platicando con nadie no hay una retroalimentación de saber si alguien vio tu currículum entonces es es muy importante que ponga el currículum alguna plataforma de hacerlo muy bien y de ponerle palabras claves y estas palabras claves que son muy importantes y que ahorita les voy a decir algunas dependen de tu profesión por ejemplo qué es lo que se busca para para hacer la selección de un candidato no solamente que estés bien preparado que traigas estas habilidades sino que también logres como como cumplir con una necesidad que tiene la empresa las personas que logran conseguir el trabajo en estos tiempos son los que tienen mentalidad ágil o sea vamos a ser ágiles y voy a saber dónde está la necesidad de la empresa y voy a dar con esa palabra clave que la empresa necesita en este momento para contratarme es decir yo no le voy a decir que estudié la carrera que tengo una maestría en administración que tengo un diplomado que bueno eso está muy bien hablar de una persona muy preparada pero quizás están buscando a una persona que esté en operaciones pero quizás experta en importaciones y esa palabra experta en importaciones la voy a poner porque ya sé que la compañía que ya la estudié muy bien hace importaciones de ciertos productos y está buscando a alguien que sepa así y así y esas son las palabras que voy a poner otra debemos tener un objetivo muy claro no nada más llenar por llenar si el objetivo es por ejemplo en el currículo muchas personas ponen buscar una empresa que me permita desarrollarme profesionalmente sí o no todos ponen eso todos ponen eso a mí mi profesor de mercadotecnia me enseñó que tú siempre tienes que mandar el currículum personalizado a una persona en específico y siempre ya con el título que quieres exactamente tú debes ponerle un título margarita chico especialista en recursos humanos y asesoría ejecutiva así se titula mi currículum tú debes ponerle un título para que llames la atención amigos ¿saben cuánto tiempo tardamos los expertos en reclutamiento y selección en ver si el currículum nos sirve o no 35 segundos en 35 segundos tú te puedes dar cuenta si el currículum lo pasas al siguiente filtro o no si tú haces un currículum muy general jóvenes si ustedes le dicen a un amigo oye me pasas tu currículum para yo hacerlo igual pues ¿qué pasa? que se va a ver igual y no vas a ser la persona que te elijan para eso claro entonces y el objetivo entrar a una empresa que me permita desarrollarme profesionalmente pues es un objetivo que no nos dice nada ¿qué diferente sería? por ejemplo en Margarita mi objetivo es ocupar una posición de dirección de recursos humanos que implique reclutamiento y selección capacitación desarrollo organizacional outplacement todas las palabras que son la especialización de mi profesión ahí sí ya voy a llamar más la atención entonces uno de las causas por las que los reclutadores descalificamos a las personas es porque no saben lo que quieren es muy importante que sepan muy bien lo que quieren y que lo plasmen en el currículum si ahorita la industria de la construcción está parada a mis amigos arquitectos que ahorita dicen es que no encuentro ¿cuáles son las necesidades actuales para la arquitectura? bueno pues quizá vamos a empezar a hacer proyectos quizá vamos a hacer renders de en la era de la tecnología vamos a empezar a actualizarnos por ahí de ver cómo se hacen los planos en autocar y quizá empecemos a ser proyectistas en lo que la construcción regresa entonces vamos a adaptar nuestro currículum a la era que estamos viviendo si alguien me pregunta ¿se puede adaptar mi currículum cuantas veces sea necesario? la respuesta es sí absolutamente si una compañía si vas a aplicar para Coca-Cola y antes estabas en una pequeña empresa pues vamos ahorita a adaptar nuestro currículum para que puedan saber que aunque estuvimos en una pequeña empresa tenemos la capacidad de innovar tenemos la capacidad de trabajar en equipo tenemos la capacidad de 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 traer nuevos clientes tenemos la capacidad del networking que le va a hacer ganar a la compañía la compañía cuando te entrevista te va a ver como alguien que nos va a dar a ganar algo que nos va a innovar que que con su conocimiento vamos a aumentar la calidad del servicio que vamos a aumentar nuestra cartera de clientes que vamos a aumentar nuestro desarrollo tecnológico siempre que vas a traer algo nuevo y eso nuevo se tiene que ver reflejado en tu currículum y en la presentación que hagas de tu perfil y si se puede adaptar cuantas veces sea necesario claro fíjate que margarita yo entre yo la gente que me conoce de empoderate tú puedes sabe que estoy metida en muchos en muchas sopas me gustan muchas cosas yo este independientemente de mi trabajo aquí también este soy permacultora y en permacultura hay un este hay una frase que a mí me parece sumamente útil en este tipo de casos que es que tú tienes que observar la situación y en el problema se encuentra la solución correcto entonces al momento que tú estás dando el ejemplo del arquitecto yo inmediatamente dije bueno qué es lo que está pasando ahora que las oficinas están vacías porque aparte necesitas barreras para este para lo del virus y qué sé yo entonces a ver yo como arquitecto cómo puedo hacer adaptación de oficinas o como yo como arquitecto cómo puedo hacer bueno vamos a reducir esto pero vamos a hacer implementación de oficinas en casas o construye tu oficina en dos metros cuadrados o cosas de ese estilo ¿entiendes? entonces yo creo que esa es parte de mi entrenamiento de permacultura pero creo que eso es algo que es básico para cualquier persona pensar que las oportunidades se encuentran dentro de los problemas entonces en el problema se encuentra la solución tu solución y eso es lo que estamos buscando personas que sepan resolver personas que no se les cierre el mundo porque se quedaron sin empleo personas que son capaces de reinventarse y de a ver qué voy a hacer pero yo voy a salir adelante y personas que desde el problema buscan voltear el lado de la moneda y vamos a vamos a empezar de cero y vamos a readaptarnos y vamos a ver qué podemos hacer quizá no alcancen los ingresos que tenían antes pero poco a poco volvemos a a a a a resurgir eh toda dificultad yo siempre he dicho que te trae un aprendizaje y y de ese aprendizaje es donde nos hacemos grandes y esas son las personas que más adelante van a poder eh ocupar un cargo o quizá de tu despido surge una nueva empresa y tú vas a poder darle empleo a algunas otras personas y quizá eh muchos que llevaban años de ser empleados empiezan un negocio que los tiene muy felices y que ya no van a estar expuestos a que en algún momento los despidan por otra persona más joven y que va a cobrar la mitad de sueldo que lo que que lo que cobraban ustedes y a los jóvenes también eh tienen una gran oportunidad de crecimiento de demostrar que pues que ustedes son privilegiados por todo lo que la tecnología tiene y que ustedes tienen a su alcance quizá muchos estudiantes ahorita la están pasando mal porque ya están hartos de tomar sus clases este en la en por por zoom o por estas plataformas pero algún aprendizaje debemos tener de todo esto que cuando volvamos a la normalidad vamos a ser personas más preparadas más eficientes más eficientes muchas empresas saben que ya no van a regresar a las oficinas que las han cerrado para ya no pagar rentas porque se han dado cuenta que bajo este esquema de trabajar en casa pueden ser también muy productivos en México ha sido una gran enseñanza porque no creían que el teletrabajo que el home office podía resultar y estamos viendo que sí que 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 sí en muchas en muchas personas y en muchos profesionistas esto esto ha sido muy bueno entonces efectivamente esto nos ha traído aprendizaje y y si se puede yo soy de una mentalidad muy positiva y acuérdense que lo positivo se contagia y lo negativo también entonces mejor contagiémonos de lo positivo y y de tratar de salir adelante como se pueda porque se puede porque todas las personas son valiosas miren cuando hacemos entrevistas de trabajo no y compiten 20 por una posición no es que los 19 que no quedaron sean malos quiere decir que a lo mejor no hicieron match con lo que en este momento estábamos necesitando por su experiencia por sus habilidades por las competencias que traen por muchas cosas pero no quiere decir que los demás sean malos entonces siempre va a haber algún lugar en donde se les va a valorar y se les va a necesitar entonces nunca nunca miremos hacia abajo si no hay que ver de frente hay que ver a futuro y y y a seguirnos preparando porque seguramente algo bueno de esto va a llegar exactamente te digo en el problema está la solución así es creemos creo que estamos viviendo un este un momento de cambio un momento de cambio a nivel sociedad por muchas partes o sea estamos viviendo con ciudades con menos tráfico estamos estamos viviendo con empleos que ya no están haciendo lo mismo que antes estamos viendo nuevos empleos que están saliendo estamos viendo empleos que se están haciendo completamente obsoletos y que ya no vienen al caso y este y creo que esa flexibilidad nos las da también el este el estudio el estar viendo las tendencias el estar viendo los problemas y el tener esa práctica siempre de ver a ver por qué está pasando eso esa capacidad analítica y te digo este 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 tipo de plataformas donde podemos preguntar donde podemos este comentar contrastar comparar las diferentes opiniones creo creo que es muy enriquecedor para prepararte a esa nueva a esa nueva época ya estamos a punto de terminar no puedo creer que ya se acabó la hora hay tantas cosas para hablar si quieres otro día volvemos a organizar una una charla de cómo prepararte y cómo poder promoverte cómo preparar la entrevista cómo preparar el currículum cómo exacto la carta de presentación hay una pregunta sobre la carta de presentación sí con muchísimo gusto y escríbanme lo importante que es mantenerse a la vanguardia como dices para ti en lo último que hay en tu especialidad esto te va a mantener competitivo y va a enriquecer mucho tu currículum hay un libro que se llama como te vendes te contratan y es verdad entonces este debemos debemos promover nuestro currículum nosotros somos nuestra propia marca entonces tenemos una marca personal y debemos hacer nuestro propio marketing personal entonces qué harías para promover un producto darlo a conocer ponerlo bonito comunicar algo nuevo innovador que que te dé que le dé a las personas un beneficio pues así hagamos con nuestro perfil profesional hagamos un marketing profesional bien hecho porque no esperemos a que el empleo que estamos esperando toque a la puerta y decir está Margarita de su nuevo empleo no hay que salir a buscarlo hay que tener muchos medios esto amigos acuérdense es una cuestión de probabilidad mientras todos los días trabajemos y hagamos algo por conseguir ese empleo que siempre hemos querido o por un nuevo negocio seguramente algo bueno va a salir pero todos los días debemos ser constantes y debemos trabajar en ello exactamente Margarita mil mil gracias creo que todos los que todas las personas que nos están escuchando ahora todas las personas que nos van a escuchar después han diferido creo que van a aprovechar mucho todos esos consejos y todo ese conocimiento que tienes te vamos a tomar la palabra para esa nueva entrevista de verdad muchísimas muchísimas gracias y no sé si tuvieras por favor dales mis datos era lo que te iba a decir porque no los das ahora y nos dices ahora cómo cómo contactarte miren mi correo es margarita punto chico se cortó un poco pero no te preocupes lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en los comentarios arroba y mis redes son en facebook margarita chico empleo instagram margarita chico empleo y en twitter margarita chico p ahí también les respondo todo lo que quieran saber escribir es con muchísimo gusto me encanta la gente me encanta poderlos ayudar y estemos en comunicación me parece perfecto muchísimas gracias y bueno vamos a dejarlos a todos en este octubre que es el mes que lo estamos dedicando a el contenido de calidad para empoderarte tú puedes desde benelux bélgica luxemburgo y holanda les damos las gracias de haber participado esperemos les haya interesado la última cosa que le voy a pedir a margarita si puede hacernos favor de ir checando mañana y pasado y a lo mejor el día siguiente si hay algún tipo de comentarios en las páginas de facebook yo te voy a pasar el enlace para que ustedes que nos están viendo diferidos si tienen cualquier tipo de pregunta comentario para margarita lo pueden hacer directamente en los comentarios por mucho gusto pati un abrazo enorme a todos igualmente muchísimas gracias recuerden hay que mantenerse positivos son momentos de oportunidad si decidimos buscar el la solución en el problema entonces este empoderate tú puedes nos estamos viendo hasta la próxima va va listo te gusto chau chau